Sí, con huevos que nos escuchan en todos los estados, ¡Viva México, señores! Sí, con huevos que nos escuchan en todos los estados, ¡Viva México! Sí, con huevos que nos escuchan en todos los estados, ¡Viva México! Sí, con huevos que nos escuchan en todos los estados, ¡Viva México! Sí, con huevos que nos escuchan en todos los estados, ¡Viva México! Sí, con huevos que nos escuchan en todos los estados, ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!